Gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña, la caribeña. Gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña. Tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 22.81. 22.81 es el número ganador de esta noche, 2 de enero del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores.